Hay un marco normativo específico, es decir, los jueces y los fiscales en este país no se rigen por las mismas leyes retributivas que el resto de la función pública, precisamente por las características de su trabajo. Y en ese marco hay señalada una mesa, la mesa de retribuciones, en el que es el lugar donde se podrá llegar o no llegar a acuerdos, pero hay un marco señalado para que ese acuerdo pueda venir. Y yo creo que siempre hay espacio para el acuerdo y hay que esperar a ese momento formal que marca la propia ley de constitución de la mesa de retribuciones.